de las avenidas Parinacochas y 28 de julio en la Victoria y es justamente en este punto donde usuarios de Tik Tok captaron a este sujeto quien estaría cobrando el uso de la vía a conductores de la zona. Según los vecinos, estos fascinerosos llegan a partir de las 5 de la tarde y cobran entre 50 céntimos y un sol por el ingreso hacia la avenida Grau. Cuando los señores de la municipio se van, allá se van dos personas, acá se comienza a llenar, pero se llena debido a que esos señores ponen la franja, sacan la franja que está en el otro extremo, construyen el tráfico y para que ellos pasen tienen que darle plata, si no le dan plata no pasa nada. Además, denuncian que estos sujetos han lotizado la calle Parinacochas, que se ha convertido en un estacionamiento en plena vía pública. Ahorita que está acá este Parinacocha cerrado, vayan a esa esquina, ahorita no están. Hay unas señoras que ponen así una cosa, así una valla y es estacionamiento, esa cuadra es estacionamiento y cobran por estacionar a los carros, no te dejan pasar. Te cobran tu peaje, esto está totalmente horrible, la victoria está horrible. Y si algún conductor se niega a pagar este peaje informal, la respuesta de estos sujetos no es para nada tranquila. Esas personas como que cierran la malla y si no le dan plata no dejan pasar y el de atrás tiene que esperar y si no le dan plata comienzan a metarle la madre, a decirle un montón de grosería y exigirles. Y si no le dan, no pasa. En nuestro paso por el lugar pudimos corroborar la presencia de efectivos del serenazgo y una trabajadora de la obra, así como este cartel que indica el ingreso exclusivo para propietarios de la zona. En ese momento entonces vemos como esta persona que al parecer también es otro propietario, verdad, está siendo autorizado acá por la trabajadora para pasar. Ahora importante también recordar que en la avenida Parainacochas se vienen dando estas construcciones ya hace tiempo y estos conductores o malos conductores en todo caso, utilizan esta vía para poder llegar hasta la avenida Grau que es el otro lado y evitar así dar toda la vuelta porque 28 de julio también pues se encuentra clausurada y de esta manera burlando un poco los desvíos que ha puesto la municipalidad en esta parte del distrito de la Victoria. El pedido de los vecinos es control permanente de la vía para que no vuelvan a aparecer estos sujetos que extorsionan a los vecinos y conductores.